Añoraba, soñaba con poder estar de vuelta aquí en este internacional, mundial, ¿por qué no? Decirlo de esa manera. Y Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Según el enemigo, yo no iba a estar aquí. Según la agenda del enemigo, yo no iba a estar aquí para este tiempo. Pero es que mi vida no la rige la agenda del enemigo, la rige la agenda de Dios. Y Dios ya había hablado. Y esa es la palabra que prevalece en el mundo espiritual. Y yo quiero que usted llame a todas sus amigas, a sus hermanas, a sus familiares y díganles que ponga enlace. Porque yo sé que esta palabra va a ser una palabra de bendición para usted. Yo traigo un reporte del cielo. Y ese es el reporte que usted tiene que creer. Usted no debe creer el reporte que dice la tierra. Usted no debe creer las circunstancias, las situaciones que usted está viendo o está escuchando. Usted tiene que creerle al Señor. Porque la palabra del Señor prevalece para siempre. Amén. Yo quiero que me acompañen. Libro de Juan, capítulo 11, del verso 1 al 44. No vamos a leer todos los versos. Conocemos la historia, la historia de Lázaro. Pero yo quiero extraer de esa historia algunos versos que en este tiempo que me ha tocado vivir han tocado aún más mi vida. Yo he aprendido que hay una verdad natural y hay una verdad espiritual. Pero ¿cuál verdad nosotros vamos a creer? ¿Cuál verdad está creyendo usted? ¿Está creyendo lo que Dios dice en su palabra, en sus promesas o está creyendo sus circunstancias? Esta historia nos menciona como le llega un reporte al Señor de que Lázaro estaba enfermo. Y Él en vez de salir corriendo a donde estaba Lázaro, Él lanza una palabra. Y es que todo lo que usted necesita es una palabra del cielo. Y el Señor dijo claramente, le dijo a sus discípulos ahí en el verso 11 del capítulo 11 de Juan que Lázaro estaba dormido y que Él iba a ir a despertarlo. Ese era el reporte del cielo. Lázaro está dormido. Sin embargo, si vamos al verso 39 de esa historia, nos vamos a encontrar con el reporte de las hermanas. Ellas estaban viendo con sus sentidos. Y es que nosotros hacemos mal con querer caminar en este mundo con nuestros sentidos. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos poner la mirada en el cielo. No en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. Pero las del cielo son eternas. Y estas mujeres estaban viendo con sus sentidos. Estaban escuchando con sus oídos naturales. Estaban hablando lo que estaban viendo. Y es que nosotros no debemos hablar lo que estamos viendo. Debemos hablar lo que Dios ha dicho. Y bueno, entonces dice el verso 39 de este capítulo 11. Quiten la piedra, les dijo Jesús. Dice, ordenó Jesús y Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Vea el reporte. Juan narra que Lázaro era un difunto. La hermana dice que está oliendo mal y lleva cuatro días muerto. Entonces habían dos reportes. El del cielo, que Lázaro estaba dormido. Y el de la tierra, que estaba muerto. Ellas, por supuesto, en sus emociones. Y es que a veces las emociones nos traicionan, ¿saben? Por eso nosotros tenemos que sembrar la palabra. Sembrar las promesas en nuestro espíritu. Para cuando viene la prueba, cuando viene el ataque. Nosotros estar firmes contra los engaños del diablo, como dice la palabra de Dios. Les cuento algo. Yo me identifico mucho con esta historia. Porque el 25 de agosto del 2011, en este mismo escenario, estando en una maratónica, el pastor Cash Luna me llama, me llama a la plataforma y me da una palabra. Él me dice que le dé la mano. Que lo que él está cargando es muy fuerte y él quiere dárselo a alguien. Y que el sintió del Señor, darme una palabra. Me agarra de la mano. Y se vuelve y le dice a mi esposo. Que Dios me va a usar por todas las naciones. Y que Dios me va a llevar a otra dimensión. Efectivamente, yo empecé a ver a Dios llevarme a otras dimensiones. Empecé a oír a Dios diferente. Empecé a recibir revelaciones aún más fuertes de la palabra. Ahora, empecé a ir por las naciones. Sin embargo, en enero de este año, recibí un reporte. Un reporte de la tierra. Empecé con unas situaciones en mi salud. Y fui al médico. Y el médico me dijo que había una situación muy fuerte en mi cuerpo. Una de las instrucciones que Dios me dio es que yo debía confesar las promesas. No debía confesar el diagnóstico. Y es que ojo con esto. ¿Qué está hablando usted de sus hijos? ¿Qué está hablando usted de su familia? ¿Qué está hablando usted de sus finanzas? ¿Qué está hablando usted de su nación? Levántese a decir lo que Dios dice. No diga lo que el mundo dice. No diga lo que dice el médico de su hijo o su hija. No diga lo que dice el barrio. Tal vez que su hijo es un drogadicto. Que su hijo es una promiscua. Que es una rebelde. No lo diga. No lo confiese. No lo declare. Llame las cosas que no son como si fueran. Yo empecé a llamar las cosas que no eran como si fueran. Porque ellos no me dieron un diagnóstico favorable. No puedo repetirlo porque tengo orden del cielo de no declarar lo que ellos dijeron. Pero una de las cosas que sí puedo compartir con ustedes es que me sometieron a un tratamiento de quimioterapia. Empezó a finales de enero. Pasé febrero con las aplicaciones. Y la última aplicación fue el 26 de marzo. Dos meses después, la doctora ve los resultados de un TAC. Y me dice, doña María Teresa, puede alegrarse. Ha disminuido sustancialmente, dijo ella. Las lesiones que habíamos visto, unas desaparecieron y esto se detuvo. Estoy en un proceso, están buscando un tratamiento para atacar lo que no se disminuyó. Pero yo estoy declarando que no es que se va a disminuir, se va a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué estoy aquí en pie compartiendo con ustedes? ¿Saben por qué estoy aquí? Porque yo le creo a Dios. Le he creído a Dios en medio de este proceso. Le he creído a Dios en medio de cada aplicación que me dieron de tratamiento. Ellos decían que los efectos secundarios, así le dicen, los efectos secundarios de la quimio eran terribles. Me dieron una lista de cosas para que yo me preparara. Pero hoy puedo testificar que el Dios del cielo no permitió que nada de eso se manifestara en mi cuerpo. No he estado ni un solo día en cama. Por supuesto, me acuesto para dormir y duermo riquísimo. Pero según ellos, yo iba a necesitar cuidados paliativos. Me pusieron a las órdenes a una doctora para que me estuviera mes a mes chequeando. Y solo voy a saludarla. Porque ella no ha necesitado recetarme ningún medicamento para ningún dolor. Porque yo no tengo dolor. Porque Jesús llevó todas mis dolencias y todas mis enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Usted cree lo que Dios ha dicho de sus hijos? ¿Usted cree que Él escribió cosas buenas en su libro antes de que fueran? ¿Usted cree que Dios tiene planes de bien para sus hijos? Yo sí lo creo. Porque Él es un Dios bueno. Es un Dios maravilloso. Es un Dios soberano. Es el Dios de la tierra. Es el Dios que todo lo puede. Es un Dios que no hay nada imposible para Él. Pero usted tiene que levantarse a creerlo. Yo lo creí. Cuando me dieron aquel dictamen. Yo lo leí y dije. Esto es lo que ellos dicen. Pero mi Dios dice otra cosa. Y yo decido creerle a Dios. Decida usted creerle a Dios. Decida levantarse. Y pronunciar las promesas del cielo. En una oportunidad. Y lo conté unas maratónicas atrás. Yo le prometí a mi nieta Victoria que la iba a llevar al mall. Después del culto. No fuimos para la casa. Yo estaba cansada. Me cambié de ropa. Me quité mis zapatos. Y ella me ve. Y me dice a Vi. Porque me dice a Vi. No me dice abuelita. Me dice a Vi. Vos dijiste que me ibas a llevar al mall. Dije mi amor. Pero estoy cansada. Me dice a Vi. Tú lo dijiste. Y esa frase. Caló profundo en mi corazón. Fui. Me volví a mudar. Me puse los zapatos. Y me fui para el mall. Y si yo siendo imperfecta. Honré mis palabras. ¿Cuánto más Dios va a honrar su palabra? A partir del momento en que me dieron el diagnóstico. Empecé a declarar. Señor tú dijiste que yo soy sana por las llagas del cordero. Señor tú dijiste que yo soy más fuerte. Que yo todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Tú dijiste Señor. Que me esfuerce y sea valiente. Que no temas ni desmayes. Porque tú Señor estarás conmigo. Donde quiera que yo vaya. Señor tú dijiste. Que ningún arma forjada en contra mía prosperará. Señor tú dijiste. Señor tú dijiste. Y todos los días le digo al Señor. Señor tú dijiste. Y conforme yo le decía a papá. Tú dijiste. Él empezó a moverse en mi vida. No han habido efectos secundarios. He podido valerme por mí misma. Me sometieron a una dieta. Que ahora estoy en tiempo de engorde. Porque me metieron a una dieta. Nada de azúcar. Nada de carbohidratos. Nada de lácteos. Y por supuesto eso. Hizo que me rebajara un poco de libras. Pero estoy en pie. Porque yo tengo un Dios poderoso. Porque Él es mi sanador. Él es mi médico por excelencia. Pero no solamente es mi médico por excelencia. Es un médico por excelencia. Es el médico de sus hijos. Usted madre. Que le dieron un diagnóstico. De esa hija. Que está con una enfermedad terminal. No le crea. No le crea ese papel. Créale a Dios. Porque Él respalda. Con su trono. Su palabra. La ciencia. No es. No es. Exacta. La palabra de Dios. Si es exacta. Y se cumple. Porque lo prometió. El que hizo el cielo. Y la tierra. Para el cual no hay nada imposible. Habrá algo imposible para Dios. Dios es el Dios de toda carne. Y no hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios de su hija. Dios es el Dios de su hijo. Dios es el Dios de sus finanzas. El área donde usted esté viendo muerte. Donde usted esté viendo enfermedad. Donde usted esté viendo ruina. Esa área. Empiece a hablarle. Empiece a decretar. Empiece a llamar las cosas. Que no son como si fueran. Empiece a pronunciar la palabra. A declararla. Dígale al Señor. Señor tú dijiste. Tú dijiste. El Señor no hace excepción de personas. Si lo está haciendo conmigo. En medio de este proceso. No lo va a hacer con usted. Claro que sí. No lo va a hacer con sus hijos. En el área que sea. Yo estoy aquí convencida. Siempre me paré. En este lugar. Con una gran convicción. De que Dios. No mentía. Pero hoy. Hoy estoy viviendo. Su verdad. En mi vida. En mi cuerpo. No solamente vengo. Con una teoría. Vengo con una biblia. Dios es fiel. Y sus promesas. Son en el sí. Y amén. Levántese. A creerle al Señor. Traiga a sus hijos. Al altar. Ahí en México. En Estados Unidos. En Colombia. Argentina. Nicaragua. Honduras. Costa Rica. Levántese. Yo no sé. Que han dicho los médicos. Yo no sé. Que han dicho los banqueros. Yo no sé. Que ha dicho el juez. Yo no sé. Yo no sé. Que ha dicho el psicólogo. El psiquiatra. Pero yo sí sé. Lo que dice la palabra. Él es fiel. Y Él te ama. Él te ama. Con amor eterno. Dice la palabra de Dios. Él envió a su hijo. De tal manera. Te ha amado Dios. Que envió a su hijo. Para que muriera por ti. Y por los tuyos. Levántate. Levántate. No tienes que quedarte ahí. Angustiada. O angustiado. No tienes que quedarte ahí. Temeroso. O temerosa. Dudando. Diciendo. Y ahora qué voy a hacer. Yo no dudé. Yo no dije. Y ahora qué voy a hacer. Yo sabía. Lo que tenía que hacer. Era levantarme en fe. Y creerle al Señor. Y todos los días. Lo compartía. Un día de estos. En el programa entre nos. Que di el testimonio. Todos los días. Yo me ministro. Yo me impongo manos. Yo le hablo a mi cuerpo. Le hablo a mis órganos. Le digo que obedezcan. La palabra de Dios. Que yo soy sana. Le digo que se limpien. Le digo a mis células. Que se levanten. Que peleen. Que se llenen de oxígeno. Que se llenen de vida. Porque la vida. Del cielo está en mí. Y la vida del cielo. Quiere entrar. En tu casa. Quiere entrar en tus hijos. Quiere entrar en esa situación. Que estás viviendo. Ya no más. Ya no más. Renuncia a eso. Y abrace las promesas de Dios. Vamos a estar aquí. Unos minutos. Pero mientras que nosotros. Adoramos al Señor. Usted corra al teléfono. Yo quiero los nombres de sus hijos. Aquí en el altar. En el nombre de Cristo Jesús. Adoremos al Señor. Que bueno que te pudiste conectar. Y disfrutar de esta poderosa palabra. Sabemos que llegó justo a tu corazón. Y a transformar tu vida. Queremos invitarte. Para poder seguir expandiendo el reino. Así que si deseas ofrendar. Puedes tan solo un clic. Ir a la opción de donar. Y realizarla de la manera que mejor lo desees. Gracias por dejarnos llevar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones. Que Dios te bendiga.